¡Que se muere Leo! ¡Parece que se muere Leo! ¡Increíble lo que acaba de hacer el equipo de Jim Price! Pero queda a merced de quién? Queda a merced de Quintecca todo el mundo Van a regresar a pelear Leo otra vez El refresher, nuevamente, si Tiene dos refresher, regresa con el exorcismo Y ahora se le acaban los recursos del equipo de Jim Price Gritty queriendo pelear, van a tratar De buscar nuevamente a Leo, Leo puede Morir por segunda vez, viene Benjas, Benjas quiere pegar sí o sí a Leo Pero va a tener la oportunidad de escapar al final De cuentas, Sword también tratando De pelear esto, se ha Matando el equipo de Jim Price Tratando de defender esto Como dé lugar la iniciación de Sword sobre dos Y mira las tres flintanas para ir directamente Sobre el equipo de Jim Price, quiere terminar Esta partida, pero el equipo de Jim Price no lo Quiere hacer, también se queda Benjas Peleando Benjas en peligro con el Stuggero sobre él, tiene que Comprarse Benjas, tiene que regresar nuevamente A pelea, a ver que hace Benjas Son cuatro de sus aliados Muertos, Benjas no puede solo Y Benjas dice, GG Well played, setenta minutos